Gracias, Chorri. Igual, amor. Un abrazo, cuídate, cuídate. Igual, lindo. Qué lindo el Chorri, ¿no? Qué lindo el Chorri cuando lo dice. Sí, claro, súper sencillo. Cuando lo dice feliz 28, imagínate. 11 de la mañana con dos minutos. ¿Qué pasas? Qué cosa. 11 de la mañana con dos minutos. Mañana te voy a amar, mañana te voy a amar para franquear la bandera. Ay, Alan Díez. Nos vamos a una breve pausa. Muy bien, nos vamos a la pausa. 11 de la mañana con dos minutos. Regresamos. Regresamos con mucha paz. Ya regresamos a la risa. Ya venimos ya. ¿Estás viendo? Somos Capital. Funeraria Benavides. 55 años de experiencia. Te acompañamos en el momento que más lo necesitas. Liderado por el ilustre Oscar Benavides Magino. Estamos en la victoria Linceate y Callao. Sé un reportero de Capital. Y envía fotos y videos de los hechos más transparentes que suceden en el vida. Apunta el guardante Capital. 99, 96, 1, 4, 11. En Capital, tu reporte importa. Conéctate a la FM de Capital. Si tu celular viene con Radio FM, conecta los audífonos, abre la app de la radio y sintoniza. 96.7 o conéctate a Capital Player desde la web. Escúchanos al instante y sin cortes. Conéctate a la FM de Capital. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Para!